Pues ahora ya hemos visto qué es un algoritmo, esta secuencia de instrucciones que le vamos a dar a nuestro ordenador para resolver nuestro problema. Hemos hablado de pseudocódigo, que sería el primer paso a la hora de traducir estos algoritmos de ideas en nuestra cabeza a algo que podamos implementar en un algoritmo de verdad que un ordenador entienda. Y para ello lo que vamos a necesitar es un lenguaje de programación. Al final, un lenguaje de programación simplemente es una herramienta que nosotros tenemos para poder implementar nuestros algoritmos, definir estas instrucciones, de forma que tanto nosotros como el ordenador lo entienda. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, al final un ordenador solo va a entender de ceros y unos, es el único lenguaje que habla, el lenguaje de números binarios. Imaginaros lo complicado que sería decirle a un ordenador lo que tiene que hacer solo con ceros y unos, para nosotros, para las personas, esto sería imposible. Y aquí es donde los lenguajes de programación entran en juego, ¿vale? Nos ayudan a definir en un lenguaje semi-humano, ¿vale? Ya veremos esto qué significa. Estas instrucciones que luego van a ser traducidas a ceros y unos, que es lo que realmente el ordenador entiende. Y para ello tenemos un conjunto de primitivas, que es lo que vamos a utilizar para definir nuestros algoritmos. Todo esto es lo que vamos a ver a partir de ahora en todos los vídeos que vienen, y veremos qué son las variables, cómo podemos hacer operaciones con estas variables, qué son las funciones, bucles, condicionales, clases, eventos... Un montón de conceptos que probablemente ahora nos suenen, pero que son todas estas herramientas que los lenguajes de programación nos ofrecen para implementar nuestros algoritmos. Como probablemente ya sabéis, ¿vale? Existen muchísimos lenguajes de programación, y cada uno, pues, implementa de forma diferente todos estos conceptos, pero al final, uno de los objetivos de este curso no es tanto aprender un lenguaje de programación, que sería Python, sino cómo trabajar con estos conceptos que todos los lenguajes de programación tienen, y por lo tanto, si conocéis, es relativamente sencillo aprender un lenguaje nuevo, simplemente sabiendo la sintaxis en particular, pero teniendo en cuenta que va a trabajar con variables, con funciones, con bucles, esto va a seguir siendo. Podemos hacer una clasificación así, a grosso modo, de diferentes lenguajes de programación, según sean de bajo nivel, de alto nivel, o gráficos. Algunos ejemplos de lenguajes de bajo nivel, quizá os suenan C, C++, Fortran, ¿vale? Son lenguajes que podríamos decir más clásicos, ¿vale? Los primeros que aparecieron, y la principal característica de estos lenguajes es que son muy similares a las instrucciones que al final el ordenador va a llevar a cabo. No son instrucciones en ceros y unos, pero casi. Esto hace que estos lenguajes sean como los más difíciles de aprender, pero por otro lado, también suelen ser los más potentes, ¿vale? Los más rápidos, más eficientes, los que nos permiten hacer muchas más cosas de forma mucho más rápida. Y el motivo principalmente es este, porque las instrucciones son muy, muy similares a las que luego va a llevar a cabo el ordenador, por lo tanto, tenemos mucho, mucho más control sobre lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de lenguajes de alto nivel, podemos encontrar, por un lado, Python, ¿vale? Que es el que vamos a aprender aquí, y luego otros como JavaScript, quizá os suena. Julia, también, un lenguaje que está tomando mucho peso en el análisis de datos y que es posible que en unos años sea un rival a tener muy en cuenta contra Python. Y estos lenguajes decimos que son de alto nivel porque, a diferencia de los de bajo nivel, no necesitan una etapa de compilación. Cuando nosotros escribimos código en C o en C++, ¿vale? Tenemos nuestro código y luego tenemos una etapa de compilación. En esta etapa de compilación, un compilador, que es otro programa, se encarga de traducir el código en el lenguaje de programación que sea a los ceros y unos que al final el ordenador ejecuta. Entonces siempre tenemos estas etapas. Escribimos el código, compilamos y luego ejecutamos. Si hacemos cambios en nuestro código, tenemos que volver a compilarlo y luego ejecutarlo. En estos lenguajes de alto nivel no tenemos esta etapa, ¿vale? Directamente podemos escribir nuestro código y ejecutarlo. Hacer cambios y ejecutarlo. Nos estamos saltando esta etapa de compilación porque normalmente estos lenguajes tienen algo que se llama un interpretador que se encarga al final de hacer esta etapa de compilación por nosotros sin que tengamos que preocuparnos. Esto hace que estos lenguajes sean más fáciles de aprender pero por otro lado no son tan potentes, ¿vale? Porque tenemos ahí muchas capas de abstracción que están haciendo cosas por nosotros que en los otros lenguajes no lo hacemos y estamos por lo tanto más cerca de la CPU, por decirlo así. Sin embargo, esto tampoco es tan cierto para Julia, por ejemplo, que es un lenguaje de alto nivel muy parecido a Python pero con una performance muy muy interesante. Por eso digo que quizá dentro de unos años en vez de Python tengamos que aprender este lenguaje. Y por último tendríamos estos lenguajes gráficos como por ejemplo MATLAB, no sé si os suena, Scratch, el cual veremos ahora y que al final son lenguajes que tenemos pues diferentes cajitas en una interfaz gráfica que podremos ir arrastrando, conectando entre sí. Por lo tanto, como podéis imaginar, son los más más fáciles de aprender y por otro lado no son nada potentes, ¿vale? Entonces siempre tenemos más o menos este trade-off, ¿no? De facilidad contra potencia. Pero bueno, son unos lenguajes muy muy interesantes para aquellas personas que no saben programar o no se quieren meter y simplemente quieren hacer algo rápido y fácil, pues van arrastrando cajitas, las conectan entre sí, le das a un botón y se ejecuta tu algoritmo. Entonces el objetivo de este curso, como ya sabéis, es aprender Python y es algo que vamos a hacer. Pero bueno, para empezar vamos a introducir estos conceptos de variables, operaciones, funciones, de forma muy sencilla, muy alto nivel, con Scratch, ¿vale? Haciendo unos cuantos ejercicios muy sencillitos, de forma que asentéis estos conocimientos, de manera que cuando entremos en Python, pues no sea un choque tan grande. Eso es lo que haremos en los próximos vídeos. Si ya tenéis un conocimiento de qué son las variables, operaciones, pues quizás os los podéis saltar e ir directamente a los vídeos de Python. Pero bueno, si no habéis hecho nunca nada de programación y es la primera vez que escucháis sobre variables, operaciones, os recomiendo que os los veáis e incluso que por vuestra cuenta pues practiquéis un poco con este lenguaje que vamos a ver, Scratch, porque es muy sencillito, ya veréis, arrastrar cajitas, conectarlas entre sí y va muy muy bien para hacer una introducción a estos conceptos y asentarlos bien.